que es el más conocido, eso es lo que lo afecta, que parecería como extraño, pero bueno, vamos a conectar ahora con Arismendi la Antigua desde el Hospital San Vicente de Paúl, adelante Arismendi. Gracias, nueva vez, en esta ocasión me encuentro en el Hospital San Vicente de Paúl, donde hace apenas instante se produjo un altercado luego de que miembros del PRM acusaran al partido oficialista de compra de cédula. Pueden observar en las imágenes cómo miembros de la policía electoral se dieron cita a este recinto, donde, repetimos una vez más, se denunció la compra de cédula en este recinto electoral, que está compuesto por seis mesas electorales y tiene más de 3.000 votantes. Acá tenemos a Alberto Durán, quien es secretario de organización del PRM. Alberto, ¿cuál es la situación? Bien, estamos aquí en el recinto del Hospital San Vicente de Paúl, donde más de 3.000 personas ejercen su derecho al voto. Lamentablemente, la práctica del PLD de comprar cédula, de tratar de reducir voluntades, se está dando a cabo aquí en San Francisco de Macorís. En una vivienda, frente a frente al centro de votación, con una fila más grande que se estuvieran votando, ellos comprando cédula. Y las autoridades se hacen de la vista gorda. Aparte de eso, personas que votan aquí en San Francisco y votaron en el proceso pasado, hoy aparecen votando en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Curaçao. E incluso tenemos una muestra. Alberto, ¿quiénes estaban comprando cédula? Eran dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Lograron identificar a ustedes algunos de ellos? Estaban, andaban en un carro sonado, blanco. Tenemos la placa. Tenemos la placa del vehículo. Está grabado el vehículo y hay fotos que vamos a hacer llegar a los medios de la actividad que estaban llevando a cabo aquí frente al hospital. Bien, ahí escucharon. La placa del vehículo, en la que de manera despavorida salieron con un maletín lleno de dinero, después que sintieron la presión de la dirigencia del partido, no de la parte militar, no de la parte policial electoral, sino nosotros que venimos aquí a defender esto. Y lo vamos a defender. La voluntad del pueblo no se va a doblegar. Y que lo sepa, que lo sepa, que por la buena no hay problema. Por la manera nosotros estamos dispuestos a cualquier costo a defender. Bien, ahí escucharon las declaraciones tanto de Alberto Duan, secretario municipal del PRM, como del dirigente Logan Durán. Repetimos la situación aquí, en estos precisos momentos, en el hospital San Vicente de Paúl. Miembros del PRM acusan a miembros del PLD de realizar compra de cédula en este recinto electoral. Lo que sí, algo que no podemos confirmar. Lo que sí logramos confirmar fue que miembros de la policía electoral se dieron cita a este lugar. Y hace apenas unos minutos ustedes lograron observarlo en la pantalla de su televisor, cómo se desplazaban, ¿verdad? Aquí destacar, señores, que pueden observar ustedes el aglomeramiento de personas. Aquí el distanciamiento físico no ha sido respetado para nada. Observen cómo en las imágenes se ve este gran cúmulo de personas. En algunos casos se pueden observar personas hasta sin portar mascarilla. Situación, ¿verdad?, que puede generarse, tornarse peligrosa. Repetimos acá, en estos precisos momentos, en el hospital San Vicente de Paúl, los ánimos están sumamente caldeados. Ya luego de que miembros del PRM acusaran a miembros del PLD de la supuesta compra de cédula. Nosotros hemos hecho lo propio por conversar por algún dirigente del PLD, pero hasta el momento acá no se ha visto ningún dirigente del PLD que pueda, ¿verdad?, brindarnos la versión de los hechos. Pero repetimos, eso es lo que se está viviendo en estos precisos momentos en el hospital San Vicente de Paúl, donde, repetimos, los ánimos están bien caldeados. La gente está alborotada y miembros ya del PRM han acusado a miembros del PLD de supuestamente realizar la compra de cédula. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.